¿Súpervivientes? Algunos. Tome, quédeselos. Pagaré con créditos. Por ayudar a mis hombres. Úselos en los economatos. Vale. ¿Quiere unirse? No se aleje. Nos preparamos para salir. ¿Listo para ir dónde? ¿Y tiene habilidad este rastreo? Sí, algo. Esta no es una vida de errante. Aquí estamos en guerra. ¿Está a la altura? ¿Es lo mejor que tiene? Puedo reclutarle. Pero solo el coronel puede tomarle juramento. Quédese aquí. Ayúdenos. Y yo le llevaré con él. Estaré aquí. Vale. Joder, el cabrón tiene mi anillo. Se lo quitó a Sara. Tiene que haberse lo quitado porque ella no se lo daría nunca. Eso significa que ella está aquí. No parece de la milicia. Hola. No tienes mucha pinta de miliciano. No, tío. Me llamo Wade. Wade Taylor. ¿Puedes llamarme Wade? Deacon St. John. La hostia. ¿Deacon St. John? ¿Es que tu viejo es un predicador o algo? No. Tío, es un pedazo de nombre. Vale, escucha, Wade. ¿Has visto esto, tío? Es una puta locura. Sí. Entonces, ¿te unes? ¿Vas a jugar a ser un soldadito y esas mierdas? No lo sé. Puede. Escucha, parece que acabas de venir de la mierda, ¿verdad? Sí, tío. Ayer mismo. Vale, esto. ¿Has estado esperando para ver al coronel o lo que...? Viajaba con gente, pero nos separamos. ¿Has visto a alguien que se parezca a ella? No, tío. Pero está buenísima. Yo le daba. Vamos. Me piro, tío. Quieren ver que no tenga piojos o no sé qué hostias. Buena suerte, Deacon St. John. Joder, qué nombrazo. Joder, ese está fatal. No recordaría a Sarah, aunque le hubiera pegado un guantazo. Venga, Sarah, vamos. ¿Dónde coño estás? ¿Estás por aquí? ¿En estas tiendas? Igual, por aquí. No, aquí no. Bonitos dibujos. Joder, me alegro de que seré yo, no tuviéramos críos. Verderlos debió de ser. Sí. A ver esta. Te encuentras mejor. La enfermería. Vamos con su formación. Debería estar ahí, ¿no? Joder, aquí tampoco está. Tiene que ser esa. Sarah. Sarah, ¿estás aquí? Mierda, no. Ay, joder, no está aquí, no está aquí. Pero, vale, sí, no podía ser tan fácil, ¿verdad? St. John, está en el canal. El cabo Russell dijo que tenía radio. Sí, sí, estoy aquí. Vaya a la puerta. De acuerdo. Listo para salir. ¿Viene al final? Cuando usted quiera. Ha invertido mucho trabajo ahí, ¿no? Sí, algo. ¡Abron! ¡Abron! ¿Qué coño ha pasado ahí? Parece un incendio forestal. Pero los tocones están quemados. Eso significa... Significa que cortaron la madera antes de que se quemaran. Tiene buen ojo. Es la zona muerta. Usamos la madera para las barricadas, luego tala y quema. Así desde el puesto se vea una horda mucho antes de que llegue. ¿Van a... ...llamar los edificios para que renacuajos y zánganos no tengan dónde dormir? Se lo entiendan, ¿eh? Como he dicho, he estado en la mierda mucho tiempo. Ese es el plan, ¿no? La milicia va a reducirlo todo a cenizas. Es una guerra, St. John. Haremos lo que sea para ganar. ¿Guerra? Eso es lo que es, ¿no? Una guerra. Ha estado en la mierda. Ha visto las hordas. Lo único que las va a parar es un ejército. Un puesto. Ahora falta mucho más que eso. Tenemos un plan. Si el coronel le adniste, eso lo contará. Y Silver Lake. Todo por supervivientes. Busca a alguien. No. No, que va. O sea, bueno, había gente con la que viajé hace tiempo. Pensé que igual acabaron por allí. Ah, pensé que buscaba a alguien por una recompensa. Ya, bueno, he seguido a hombres antes, pero no tan lejos. No vale la pena. Aquí es. Cabo, el capitán está aquí. Está hecho, señor. Asegúrense de marcarlo todo. Sí, señor. Bien. Vuelvan los dos a Diamond Lake. Lleven a... ¿Se llama Taylor? Sí, señor. Sí. Llévenlo. Estaría allí a las 18. ¿Señor? Oro militar, cabo. Ya tendría que saberlo. Bien, sí, señor. Lárguese de una puta vez. Sí, señor. ¿Encontró algo? ¿Cuánto lleva...? ¿Cuánto tiempo lleva Vázquez con vosotros? Un par de semanas o más. ¿Ha estado ocupado? ¿Qué cojones? ¿Ha habido problemas con los suministros? ¿Ataques de saqueadores? Sí. Vale, vamos a ir a pie desde aquí. ¿A pie? ¿Por qué? Porque Vázquez vino aquí por una razón. Desde la moto no puedo rastrearlo. Lo sé. ¿Dónde empezamos? Ha estado nevando. No habrá huellas de botas. Vamos a ver dentro de la cabaña. De acuerdo, le sigo. Vamos a ver. A medio comer. Parece que sus hombres lo pillaron por sorpresa. Su moto sigue delante, así que salió por detrás. Vale. Un momento. ¿Qué hay ahí? La han cortado. No hay óxido. Entonces hace poco. Sí. Vamos. Por aquí. Eh, espere un segundo. Mire. Por aquí. ¿Huellas? Sí. Hay suerte. Por aquí. Un momento, pare. ¿Ha visto algo? Sí. Un casquillo. De hace poco. Se ve que paró a dispararle a algo. Vamos. Por aquí. Paré, paré. ¿Infetado? Vete, lárgate ¿Pero qué hace? ¿Gritarles le ha servido alguna vez? Depende ¿De qué? Del hambre que tenga Joder ¡Cuidado, más lobos! ¡Los veo! Fin Era el último Sí, sí, eso parece Buen trabajo Ah, carne Vale Quiero echarle un ojo a esto Su hombre no tuvo bastante con la comida Un tiro limpio en la cabeza Sí, los lobos lo irían Y decidieron que lo querían más que a Vázquez Sí, el resto de la manada Nos atacó por allí, desde el este Creí que persiguieron a Vázquez Y uno se quedó con el cadáver Eso supongo Vamos, veamos si tiene razón Hecho Vale, allá vamos Hay muchos lobos por aquí De los que no están infectados Les digo Hay informes casi todos los días Cuando era pequeño No había lobos en Oregón Bueno, había coyotes y tal Pero No lobos Los habían exterminado los recheros y granjeros Las empresas madereras Bueno, parece que están volviendo a lo grande Bueno, vamos a ver 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 Vamos a ver